También combinado, metiendo todo el brazo no está movidao, el dinero nos llama, te siento sofocado, manilla de 100, mujeres nos llaman, un cuarto, cinta firmado, entiendo vaya, el mejor que te calles, no entramos en detalles, 24-7 andamos en la calle, joseando verdugos en el ser en la calle. You know what it is, there's no black gay ass, my man's good, yes I feel entertainment, está buscando, está trabajando lo que es, lo nuevo, detrás del dinero, manilla, you know what it is, my money, you know what it means, manilla. All my people from New York, all my people from Brodance, all my people from Boricua, you know what it is, Florida, take black wars, you know what it is, my nigga, metiendo man, you know what it is, leave behind the scenes, de Maduro, de Hot Sacks, my nigga. No, no estamos buscando el saco, muchas diligencias en la calle, entramos en detalles, mejor que los pinitos en la calle. No estamos buscando el saco.